Yo nací en la prisión Nadie quiso escucharle sus quejas Pero yo ya latía en sus entrañas Me dio a luz al morir en su celda Yo quedé en otras manos extrañas A la edad de quince años me echaron A robar por el mundo sin tino Sin tener el calor de unos brazos A luchar con mi amargo destino Y mi orgullo es que yo me he formado Sin mis padres que no he conocido Yo volví a regresar a esa cárcel Pero nunca como un criminal Solo fui por saber de mi madre Y por qué tuvo un fin tan fatal Y por no conocer yo a mis padres Me llamaron hijo del penal Me leyeron los jueces el caso Que mi padre había sido el culpable Que mi madre lo halló entre los brazos De una injusta traidora y cobarde Y por no soportar sus fracasos Los mató sin pensar en mi sangre Yo volví a regresar a esa cárcel Pero nunca como un criminal Solo fui por saber de mi madre Y por qué tuvo un fin tan fatal Y por no conocer yo a mis padres Me llamaron hijo del penal Y por no conocer yo a mis padres Y por no conocer yo a mis padres